¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal Amanda Sonedera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonedero CMX TV A la gente que viene a bailar y gozar con el ritmo de la cumbia ¡Sí! ¡Esta noche para bailar! ¡Que vengan a Guacharanca y los amores! Se llama, se titula Hago sabroso para la gente que nos acompaña Como chiflado y mi abuelo, el ritmo de la cumbia ¡Esta noche para bailar! ¡Venga la cumbia, venga la cumbia! ¡Venga la cumbia, venga la cumbia! ¡Qué salido, venga la cumbia, venga la cumbia! Para los hijos de San Lorenzo De parte de Pingo la voz Venga ese amor Dice Vamos chiflame el abuelo Vamos a bailar Dice Esos insoportables de canteros Para Richard Y la gente de Nesa TV Mi canalito Richard Estamos con los cuscas y los ratones Todos los rodrigos Todo la banda Ay pinche galleta Para la gente de Genta Blanca La organización capitana de Genta Gris Hoy presente Chao Vamos a bailar Dice El famoso comandante Hoy presente con nosotros Ándale comandante Para Fernando Yelomar Todos los vertugos Llévalo ¡Pancho, pancho, 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 pancho El pandilla, mar y cabezas y la organización ST Ana Pacheras es la madre Y el mejor que sonido panchateré ¡Vaya con sabor! Hoy no se acompaña mi compadre el conde Le damos un panchazo ¡Pancho, pancho, pancho, pancho! ¡En su cumple, tío, mar! Le damos un sonido, pancho ¡Gracias, Omar! Porque vimos en llegar Solís, misterio, se viene a reportar San Lorenzo, Chimalhuacán ¡Chico Sandela! ¡Vamos a bailar! ¡Chula la guitarra! ¡Vamos a chifrarme, abuelo, eh! ¡Que ve que sabor! ¡Aaah! ¡Mira que sabroso, eh! ¡Mancho, pancho, pancho, pancho! ¡Los dragones en aquí, del serrano! ¡Como le dices! ¡Vamos a chifrarme, abuelo! ¡Vale, Dios, el Conchas, el Infierno Y la banda de... ¡Lotizo Sauer, hoy! ¡Ajá! ¡El Jaroche y la banda de Cheta Blanco! ¡Para Sensación Caracas! ¡Y el Chavir, hermanos, guerrero, hoy! ¡La organización, la tribu Hermita en Zaragoza! ¡Tu marido! ¡Dice la gallina que eres su marido! ¡Vamos a bailar! ¡Bancho, pancho, pancho! ¡Vamos a bailar, como dicen! ¡Ese sonido, bájatele! ¡Pega tapón! ¡Pega tapón! ¡Para Doña Lucha! ¡Para Cigo Los Manchados, hoy! ¡Recibamos un manchazo, de corazón! ¡Bancho! ¡Como dicen! ¡Chula la guitarra! ¡Es ahorro! ¡Para Doña Lucha, que cada año se discute! ¡Felicidades a Doña Lucha! ¡Para los chicos de la noche! ¡Sonido fiel Santillana! ¡Hermano Zadillo y familia Carmona! ¡Y el Bancho de Prensón! ¡Bancho, pancho! ¡Y sus hijos los ratones de Doña Lucha! ¡Adelé! ¡Bancho, pancho! ¡Vamos a bailar! ¡Esa pinche banda vagón en la línea 3! ¡Bancho, pancho, pancho! ¡Para Producciones Danos! ¡Todas las chuscas y los ratones! ¡Con a Pancho de Corazón! ¡Pancho, pancho! ¡Y la sección a Doña Lucha! ¡Adelé! ¡Vamos a bailar! ¡A huevo, Doña Lucha! ¡A huevo, Doña Lucha! ¡Pancho, pancho! ¡Mira que ya se va!